Tengo orgullo de ser de norte del mero San Luisito porque de ahí es Monterrey De los barrios el más querido por ser el más reinero, sí señor, barrio de donde yo soy Y es por eso que soy norteño de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor Llevo en el corazón Desde el cerro de la silla diviso el panorama cuando empieza anochecer De mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre sí señor Ciudad de Monterrey Y arriba mi Monterrey, Nuevo León, México, compa En sus huertos hay naranjales, cupidos de maizales con sus espigas en flor Y en sus valles los mezquitales curvean caminos reales, sí señor Bañados por el sol Bañados por el sol En mi canto ya me despido